10 minutos, 9 grados 8, la actual temperatura, tenemos que presentar a la doctora Florencia Brugeser, Rodolfo, en el desayuno. Exactamente, médica infectóloga aquí de la ciudad de Tandil, con quien vamos a conversar bastante sobre las enfermedades de esta época del año, cómo actuar, cómo reaccionar y todos los mitos algunos que andan dando vuelta. ¿Cómo está Florencia? Bienvenida. Bienvenida. Bueno, muchas gracias a usted. Brugeser con doble G y doble S. Exactamente. Yo te dejaba sin una G en principio, pero no, doble G y doble S. Sí, sí, las dos dobles. Esperemos acordarnos para la próxima. Bueno, ¿cómo está la situación? Justamente por el tema de los casos de gripe A. ¿Se denomina gripe A directamente? Sí, en realidad hemos tenido esa denominación de gripe A, creo que está desde el 2009 cuando fue la gripe pandémica, y muchas veces también la llaman gripe porcina en ese momento. Es influenza A, pero la influenza A hay varios, sí, está la influenza A estacional y la influenza A el pandémico, que es el H1N1, que es el que viene circulando desde 2009 y a partir de 2009 también está incluido en la vacuna, con lo cual todos los años se vacuna para el influenza A pandémico, que es la gripe A o la gripe porcina, el H1N1, más una influenza A que es el estacional, que es el que va variando, depende de lo que circule en el año. Bien, y en cuanto a la gravedad de los cuadros que se van presentando, ¿cuál es el panorama? Mirá, en realidad la gravedad de cualquiera de los casos de gripe inicialmente es la misma, si bien el influenza A o la gripe A, el pandémico, fue inicialmente mucho más grave por la pandemia en el 2009, que eso tenía que ver porque era un virus que no era conocido, era un cambio muy importante en el virus, si bien la vacuna se da todos los años porque el virus va cambiando todos los años y el influenza A es el que más cambia, hay determinada cantidad de años que el virus puede hacer cambios mucho más grandes, cuando hace esos cambios más grandes es donde se producen las pandemias, que obviamente cuando hay pandemias son virus que son distintos, la población no tiene defensas contra ese virus porque es totalmente distinto a lo que venía circulando, entonces ahí sí hay mayor gravedad, mayor cantidad de mortalidad, que es lo que pasó en el 2009. Ahora ya el H1N1 es un virus conocido para todos nosotros porque ya viene circulando hace casi 10 años y además hace 10 años que está incluido en la vacuna, con lo cual la gravedad tiene que ver con lo que es la gripe en general, que obviamente sabemos que es más grave en los menores de 2 años, en los mayores de 65 años y en todas las poblaciones que tienen algún factor de riesgo, por eso es tan importante la vacunación en esos grupos de riesgo. ¿Qué cantidad de casos hubo, por lo menos detectados hasta ahora? Mira, de los que fueron confirmados tenemos 5 casos a nivel pediátrico que fueron confirmados que son H1N1, menores de 5 años, de esos casos creo que 2 solamente fueron los que estuvieron internados en sala, 1 o 2 días simplemente y después evolucionaron muy bien. ¿Los otros 3 no estuvieron internados? No, no, no estuvieron internados. Después tenemos en adultos un caso entre 25 y 35 años y uno mayor de 75 años que están internados. ¿Algunos de esos tuvieron que estar o están en terapia? Sí, 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 uno de los adultos. Ah, uno de los adultos. Sí, el de mayor de 75 años, 85 años. ¿Al ser más, al tener más edad? Más grupos, es un grupo de más riesgo. Nosotros sabemos que todos los años hay fallecidos por gripe y esto tiene que ver con los grupos de mayor riesgo y muchas veces no están vacunados. Entonces es importante puntualizar que la vacuna hay que hacerlo, si no se vacunaron hasta ahora lo pueden hacer. Estos fallecimientos por gripe venían incluso de antes de la pandemia. Sí, sí, ahora nosotros en Tandil no hemos tenido fallecimientos confirmados por gripe, pero esto pasa todos los años en el país. Históricamente. Sí, históricamente. No es por la gripe A, digamos. Sí, no, no, históricamente la gripe es una de las enfermedades que produce más mortalidad, sí, a nivel mundial. Tiene que ver con que descompensa enfermedades de base, que en invierno hay mucha circulación del virus de gripe y entonces tenemos más casos de gripe, más casos de neumonía y más descompensación de enfermedades de base. Está más que demostrado que la gripe puede descompensar la enfermedad cardiovascular, la diabetes, los pacientes respiratorios. Entonces tenemos mucho más riesgo incluso de infartos en los pacientes que tienen gripe, mayor riesgo de complicaciones de neumonía, de, digamos, de EPOC reagudizado, de todas esas... ¿Qué, perdón? EPOC reagudizado, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, exactamente. Ah, claro, EPOC, sí, correcto. Bien, por eso la importancia siempre de los grupos de riesgo estar vacunados. Exactamente, estar vacunados y tener en cuenta el resto de las medidas, obviamente, que es, digamos, el lavado de manos, cuando uno está con un cuadro gripal, con fiebre, con rinorrea, con congestión, con dolores musculares, con dolores de cabeza, no ir a los lugares que frecuentas, o sea, no ir a trabajar, no mandar a los chiquitos al colegio, porque ese es un foco infeccioso, entonces se sigue diseminando la enfermedad, cuando uno tose, hacerlo con el pliegue del codo, con pañuelitos descartables, y después desecharlos, tener en cuenta el lavado de manos, o el uso de alcohol en gel. Y en las instituciones, lo que uno tiene que estar, digamos, instituciones educativas, o los lugares de trabajo, tener en cuenta de ventilar los ambientes por lo menos una o dos veces por día, aún en esta época es importante, en los que más, los lugares que están muy concurridos, en los lugares de uso común, priorizar la limpieza de las cosas de las computadoras, cosas que uno toca mucho, puede ser con lavandina o con alcohol al 70, y en las escuelas, obviamente los maestros deben estar atentos, si hay chiquitos con sintomatología, avisarle a los padres, para que obviamente no los envíen, se queden en su casa, lo ideal es que uno se debe quedar en su casa entre 5 a 7 días, o hasta que los síntomas resuelvan, porque esa persona que está cursando un cuadro gripal, ese cuadro gripal puede no ser grave, o sea, no requerir ningún tipo de intervención desde el punto de vista médico, simplemente el reposo y el tratamiento de analgésicos comunes, no aspirina, por ahí paracetamol, si hay dolores de cabeza, obviamente consultar al médico, es fundamental consultar al médico, pero quedarse en su casa. Estamos hablando con la doctora Florencia Brugeser, luego vamos a hablar de los casos, en realidad no de casos en particular, sino de lo que pasó por ahí en algunos jardines de infantes, que llegaban mensajes, que hay casos de gripe, por qué nos cierran, bueno, nos va a explicar Florencia, qué hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, justamente para no generar pánico, porque gracias a Dios, hoy son enfermedades, por lo menos en determinados grupos etarios, que se pueden controlar bien, entonces vamos a hablar de esto en el próximo bloque, no sé si querés dejar algún otro tema, Rodolfo. Sí, justamente esto, un poco la conciencia que tenemos que tener sobre la importancia de la enfermedad, pero tampoco pasarnos de largo. Ah, entonces, sí, bueno, en estos días de humedad aparecen más enfermedades que tienen que ver justamente con el invierno también, ¿no, doctora? Exactamente, sí. Porque estamos compartiendo el desayuno. Sí, sí, en esta época de invierno, obviamente tenemos a todos los virus que están circulando, más enfermedades respiratorias, y esto, bueno, obviamente lo estamos viendo ahora. Sí, es verdad que estamos teniendo un aumento en estas últimas semanas, se está viendo también a nivel del país, que nosotros en las últimas semanas, digamos, el mes anterior, teníamos una circulación viral baja, sí, incluso había hasta un 15 o un 20% menos de lo que venía circulando el año pasado, y en las últimas semanas estamos teniendo un ascenso que tiene que ver obviamente con la estacionalidad del virus, y estamos teniendo un ascenso de la cantidad de consultas, de casos, de tanto de influenza, de virus incisional respiratorio, que es la bronquiolitis, nosotros sabemos que en esta época, digamos, lo que más padecen los chiquitos, los menores de dos años, es la bronquiolitis, y es lo que empieza a aumentar en esta época. Y en este caso, ¿está aumentando en esta época, no en el mes pasado? ¿También tiene que ver con el clima, que fue bastante más benévolo? Sí, tiene que ver un poco con eso, y un poco con la circulación viral, que hay, digamos, años en los que empieza a circular antes, o empieza a circular después, y después cuando empieza a circular, obviamente tenemos que tener en cuenta las medidas, es un virus respiratorio muy contagioso, entonces ahí viene también un poco la conciencia de cada uno, y de, cuando uno tiene esos cuadros, evitar ir a lugares muy concurridos, ir a trabajar, mandar los niños al colegio, porque esa persona que tiene ese cuadro respiratorio, transmite la enfermedad, entonces ahí empieza como la cadena de transmisión, y entonces aumentan más los casos. Cuando se detectaron estos casos de gripe A en chiquitos, en jardines de infante, bueno, muchos mensajes decidíamos nosotros, ¿cómo no se cierran los jardines? ¿Cómo no se hace esto? ¿Cómo no se hace el otro? ¿Qué es lo que corresponde por protocolo? Sí, no, no está indicado, no está recomendado cerrar ningún tipo de institución, si lo que hay que hacer es tomar las medidas que corresponden ante cuadros respiratorios, si en ningún momento, en algún momento, en el momento de la pandemia se cerraron, y la realidad es que no tiene indicación, digamos, a nivel epidemiológico, a nivel de salud pública, lo que uno tiene que hacer es, ventilar los ambientes, hacer la limpieza correcta de la institución, en los momentos en los que se cambian los turnos, y estar atentos a los maestros, como les decía antes, si hay chiquitos que tienen sintomatología, si están con fiebre o con cuadros respiratorios, avisarle a los padres, esos chicos no tienen que estar en las instituciones, porque obviamente son un foco, digamos, de diseminación de la enfermedad, tener en cuenta de tratar de, las personas que están con esos cuadros, evitar compartir utensilios, mate, evitar el contacto, los besos, los abrazos, esas cosas, porque obviamente es una enfermedad respiratoria que tiene mucho contagio, el lavado de manos, es fundamental para evitar estas enfermedades, eso tenerlo muy incorporado en las instituciones educativas, digamos, tener alcohol en gel, sí, para los chicos, lo mismo, bueno, cuando uno estornuda con el pliegue del codo, y obviamente ante cualquier cuadro, obviamente consultar al médico, evitar por ahí el uso de automedicación con aspirina principalmente, sí, consultar al médico y ver las recomendaciones de cada médico, y obviamente quedarse en su casa entre 5 a 7 días, que es más o menos lo que dura este cuadro, o hasta que ya no tenga más síntomas. Correcto. El alcohol en gel, sí. pasó de moda en muchos lugares, no lo veía muy frecuentemente. No, no lo encontraba en el alcohol en gel, sí. Claro, o iba a reparticiones públicas, o sea, shopping, lo que sea, por todos lados le ofrecían alcohol en gel. Ahora como que... No, bueno, sigue siendo importante, o sea, sigue siendo importante. Exactamente, incluso el lavado de manos es, hay un día mundial del lavado de manos, el lavado de manos es algo que la organización mundial de la salud, es como la medida básica para prevenir un montón de enfermedades, las enfermedades respiratorias, las enfermedades gastrointestinales, todo, incluso en las instituciones de salud y, digamos, en los ámbitos hospitalarios, en las clínicas, en todo, incluso el personal médico, el personal de salud, es muy, baja la adherencia al lavado de manos y al alcohol en gel, en las que tienen, digamos, el mejor, la mejor adherencia a veces no llegan al 60%, y es una medida que es fundamental para esto. Uno se tiene, o sea, el alcohol en gel uno lo puede usar muchas veces hasta que las manos estén visiblemente limpias, cuando las manos están sucias, uno se tiene que lavar las manos con jabón, no requiere un jabón especial, tiene que ser con un jabón común, si uno se lava las manos bien, con un jabón común, alcanza. Es dedicarle unos cuantos segundos. exactamente, sí, hay varias canciones en internet del lavado de manos, sí, uno tiene a veces que cantar alguna canción y lavarse bien de los dos lados, bueno, no hay que hacer tampoco un lavado médico, pero bien las uñas, un lavado de manos importante. Doctora, cuando estoy decayendo, ¿me tomo tanto plus y me levanto enseguida? Bueno, eso uno tiene que consultar al médico, los antigripales, estos que vienen con combinaciones, con muchas drogas, descongestivos, antifebriles, expectorantes, exactamente, eso tiene que consultarlo, porque, digamos, como tiene descongestivos, a veces eso también aumenta la presión, hay que verlo, si uno va al médico y le dice, bueno, clínicamente es un cuadro gripal, sin complicaciones, una persona que no tiene factores de riesgo, eso mejora la sintomatología. Pero tiene que ser recetado por un médico, no automedicarnos. Y sí, no, la verdad que automedicarse no, a veces muchas personas lo compran, pero hay que tener en cuenta que si uno tiene algún factor de riesgo, toma medicación para la presión, para la presión o por alguna otra patología, hay algunos de los aditivos que tiene, que pueden complicar su enfermedad. Entonces, lo ideal es que el médico le diga, bueno, sí, podés tomarlo. Correcto. Florencia, quedan muchos temas y te agradecemos mucho tu presencia, porque cada vez que la molestamos a Florencia, ella viene sin problema, la verdad que para nosotros es un gusto. Sí, bueno, acá lo más importante es recomendar, primero, tranquilidad, estos casos pasan todos los años, si no estamos teniendo un número distinto a lo que viene pasando otros años, si estamos teniendo más casos, entonces obviamente hay que tomar las precauciones, lavado de manos, ventilar los ambientes, tratar de no concurrir, digamos, ni al trabajo, ni a la escuela, ni a la universidad, si estamos con síntomas, consultar al médico, y las personas que tienen, que están dentro de los grupos de riesgos, los menores de dos años, los mayores de 65 años, y los que están entre dos y 64 años, que tienen alguna enfermedad y tienen indicación de vacuna, que por favor se vacunen, estamos todavía a tiempo, está empezando a circular el virus, entonces, lo más importante es que nos vacunemos, porque esto nos va a proteger de tener complicaciones graves por gripe, y tener en cuenta que hay muchos de estos grupos que también tienen indicación de la vacuna de la neumonía, entonces que consulten, si no se la dieron, si la tienen que recibir o no. Recordemos que hubo cinco chiquitos, cinco pacientes pediátricos con gripe A confirmados, y dos personas internadas mayores. Después puede haber otros, pero que estarán en periodo de confirmación o no. Exactamente, en realidad, en lo que va del año, se realizaron 150 muestras para virus respiratorios, y los que se han confirmado han sido estos, nada más hasta ahora, después hay algunas muestras que nosotros derivamos al Instituto Malbran en Mar del Plata, al INEJARA, y ellos después nos confirman, nosotros hacemos un test rápido acá, y después eso se manda a confirmar, para que nos digan bien qué tipo de virus es. Gracias Florencia. No, por favor, a ustedes. La doctora Florencia Brujes, médica infectóloga, charlando con nosotros aquí en el desayuno. Muy bien.